La libertad en Loreto es desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana y para el resto del país es desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana Policía Nacional de Perú, venga y venga tu vida, quédate en tu casa Policía Nacional de Perú Policía Nacional de Perú